Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. A primera de todo quiero pediros disculpas porque no he podido grabar estos dos últimos días y aún encima no he podido apenas jugar porque tengo un lío en el trabajo de tres pares de cojones que no me ha permitido poder jugar apenas. Me he quedado donde la última vez, he echado alguna partidita pero he estado a tope y no he podido. Así que nada, no tengo nada así preparado. No sé con qué ataque la última vez. Pues mira, ataque con esto. Vamos a tirar con el Birman que como veis está a nivel 14. Manda huevos. Las cajitas gratuitas sí que las he abierto. Vale, chicos. Y la verdad es que me ha sorprendido porque sin venir a cuento me ha tocado en menos de una semana el segundo comandante de Birman para poder subirlo de nivel. Que esto es brutal, tío. Porque mira que estuve tiempo y tiempo y capítulos abriendo cofres para que me tocase la Lady Granite. Y ahora mirad, me toca esto en nada. Así que la vida es súper injusta. Y vamos a ver. Puedo, 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 puedo atacar por abajo y confirmar una pero tengo miedo a ese Gampling. No sé yo cómo ataco primero al Gampling. Si por arriba o por abajo. Vamos a ir por abajo con estos dos. Vamos a meter el Rocket Track rápido y las, las Pitchers. Por ahora no meto al Birman. Mierda, mierda, mierda. Tengo hielo, mira. Eso no me había dado cuenta yo. Puedo tirar esto. Vale, se activa. Vamos a tirar esto. Arrasamos con eso. Arrasamos con eso. Nos llevamos dos. Muy bueno ese Birman. Y va a ser muy buenas estas Pitchers junto con el Rocket Track que nos va a ayudar a llevarnos salvo error las tres estrellitas. Así que muy bien el Birman. La verdad es que veo complicado que el Birman sobreviva en algún ataque. No sé vosotros qué opináis. Yo lo veo realmente complicado porque con el Dash que pega y con lo rápido que se mueve avanza demasiado rápido para poder sobrevivir a los ataques. No sé, no sé. Vamos a ver. Vamos a lanzar todos los ataques con el Birman. Vamos a ver si conseguimos estos cofrecitos. Mira, este también los tiene el 14 y 15. Lo ideal sería lanzar aquí la neverita. A ver, podría hacer un Split Push, creo yo. Para tratar de llevarnos dos. Vamos a hacer un Split Push y nos llevamos dos. O tratamos de llevarnos dos. Vamos a decirlo así mejor, chicos. Sería más adecuado decirlo. Y vamos a meter el Rocket Track por abajo. Vamos a mover esto aquí, esto aquí. Y voy a meter esto aquí y el Birman voy a esperar. A ver. Esto ya va a disparar, así que vamos a echarle esto. Vamos a meter ya rápido esto. El Dash ahí al cañón, muy bien. Al cañoncito y nada, esto ya está hecho. Esto ya está hecho, very easy, la verdad. Y no veis, ya han golpeado al Birman y nada, imposible que sobreviva. Enseguida le golpea un cofrecito normalito. Y vamos a desbloquear esa llavecita. Como veis, sigo subiendo vídeos. Este ya se lo da por perdido. No viene a cuento tener eso ahí. Vamos a ir con una Pitcher por aquí. A ver si no es necesario nada más. Porque no viene... Igual una Pitcher es demasiado poco. Vamos a lanzar también esto. ¿No creéis? Igual es demasiado poco. Esto seguirá su curso. No, ahí tiene que ir la Pitcher a molestar. No, tío. No fastidies. No me lo puedo creer. Bueno, se lo comen. Y yo creo que los Kung Fu's van sobrados. Este ya se nota que ha dejado de jugar. Porque si no, no me viene a cuento esto. No te puedes dar tan por vencido. Y nos llevamos ahí el Lorito. A ver, que sé que no sirve para nada. Sé que es complicado. Pero bueno. Uf. A ver. Vamos a llevar esto de tanque. Esto. Y... Y esto. Ah, me queda uno más de tal. Y vamos a llevar... Yo que sé. Venga. Vamos a llevarnos la Furia. Y venga, los Paratrupa. Que son pocas tropas. Igual los Paratrupas los tengo que utilizar de tropa. Pues mira. No me van a venir mal. La verdad. A ver. Como planteo esto. Tienen los Head Men. Vamos a tirar esto por abajo. Con esto. Y... Con este. Venga. Este vamos a ponerlo así, bien pegadito. Vamos a ir con el Rocket Truck. Tanqueando. Y lo mismo. Uno y uno. Y creo que voy a lanzar arriba. El... La Furia. Es que se mueve rapidísimo, tío. Vale. No nos golpean. No, pues voy a... Va a ser abajo. La Furia. Y vamos a lanzar ya esto. A ver, a ver, a ver. Vale. Perfecto. Damos el Dash. Le golpean. Y no hace falta los Paratrupas. Así que vamos a evitarlo. Y ya está el Birman. También ahí lanzadito. A por la tercera estrella. Seguimos subiendo estrellitas. Ya poco... Poca representación. Ya veis que la gente aquí... No... No apenas... Apenas juega. Lo entiendo perfectamente. Y el top... Pues... Lo mismo. Ese youtuber no... No ha seguido jugando. Y se nota. Es lógico. Yo tampoco... Lo subiría. Pero veo que ha recibido bastante apoyo por vuestra parte. Yo os lo agradezco en el alma. La verdad. Me habéis dado... Muchas ganas de... De continuar. Y... Y aquí lo veis. Aquí veis que... Lo sigo trayendo. A ver, este no... Este ataque no tiene mucha... No. No tiene mucho... Mucha pinta de que vaya a triunfar. Vamos a lanzarlo así, así. Y los dos bazocas por aquí. Vamos a ir así. No tiene muy buena pinta este ataque. Mierda. No ha lanzado el coach pensando que era el birman. A ver, eso lo aguanta. Vamos a lanzar esto ya así para que le den. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se me ha ido el sonido? Ah, vale. Se me quedó... Había quedado ahí pillado. El... El... Oh... Pensé que aguantaba. Vamos a lanzar los paratrupas por aquí. No eran falta... No hacían falta realmente, pero bueno. Se nos ha dañado un poquito el coach. Pero no pasa nada, chicos. No pasa nada. Vale. Vamos a lanzar el ataque aquí con el amigo el coach. Vamos a tirar una o dos más partiditas. En función de si revive o no. Y si no, pues ya para otro vídeo. Estos días no sé... No sé cómo y cuánto podré subir de vídeos. La verdad. Porque estoy muy leado en el curro. Y ahora encima... Ya me he visto Jack Ryan. Que ese también es uno de los motivos por los que no he podido subir vídeo. Estaba enganchado a la serie de Jack Ryan. Y empiezas con uno y... Es inevitable no continuar. Buah. Nos llevamos uno. De milagro. Vamos a lanzar esto por aquí arriba. A ver si suena la flautita de Amelie. Y vamos a lanzar ya esto. A entretener. Y yo creo que ese boxer tira la segunda, ¿no? Ese boxer tira la segunda. Si es que es un crack el boxer. Vamos ahí. De puño en puño. Nos llevamos la segunda. Y venga. Vamos a lanzar una más. Cogemos esas doce moneditas. Vamos a lanzar una más. Vamos a gastar ese coach. Que tenemos ahí. Y Lady Granite. Bueno, pues ya os hago otro vídeo. Si eso... Mañana la verdad es que veo complicado el subir vídeo. Tengo una reunión muy tarde. Aquí en España las reuniones de diez y media a dos de la mañana. Aunque no lo creáis. Tengo reunión a esa hora. Increíble. Increíble que la gente organice reuniones sin fijarse en dónde vive la gente, tío. Vale que tú te vayas a Nueva York, tío. Pero ten un poco de consideración con tus empleados. No sé, tío. Me parece salvaje de horario tener que quedarme hasta las dos de la mañana currando. Porque a una persona le cuadre bien porque está en Nueva York, tío. Pero bueno. Es quien paga. Así que dile tú algo. ¿Vale? Porque yo paso. ¿Vale? Yo... Ahí, chitón. Respondo a las preguntas. Y ya está. Si en algún momento me preguntan, diré... Mira, mi hijo está ahí durmiendo. Tengo que hacer poco ruido. No me pides que hable más alto. ¿Vale? Y bueno. Nos llevamos aquí tres estrellitas. Al final... Oye, pues hemos desbloqueado cuatro cofrecitos. Así que nada mal. Y voy a ir dejando el vídeo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis flipado igual que yo de conseguir tan rápido el Birman. No sé si han subido ahora los porcentajes de lograr cartas. Porque realmente me quedan solo dos coach, creo. O tres coach. Me quedan dos coach. El T-Rex y... Y la Mother. Así que, pues... No sé. El Big. Perdón. Es un T-Rex. Pero se llama Big. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que eso es lo más importante. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Música. 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 ¡Gracias!